de tu personaje que tuviste la oportunidad de interpretar en Rafaela, esa transición, ese momento cuando te dijeron mira vas a ser este personaje, que tú lo conociste, la construcción, ver lo que te pareció, cuáles fueron esas emociones que encontrabas? Muchas, porque para mí el hecho de tener la oportunidad de hacer un personaje como Adelaida, que así se llama la madre de Rafaela, en Rafaela fue definitivamente un reto para mí como artista, como intérprete, no solamente por lo que implica hacer cine, sino por lo que implicaba en sí ese tipo de personajes para alguien como yo, que vengo de una experiencia, de una trayectoria de hacer televisión haciendo humor, nada que ver y lógicamente como actriz de teatro también dramática, nunca había tenido la oportunidad de hacer una, un personaje con estas características, con todas esas dificultades que no solamente el personaje per se, pero para un actor entender las intrínculis de un personaje como Adelaida. Para mí, que tuve que investigar bastante, porque le decía a uno de los actores hace un poquito, unos minutos, que para mí, o sea, yo viví como una burbuja, yo me quería ir en un barrio entre Agustinita y Cristo Rey, sin embargo, yo no tuve la experiencia, no tuve la experiencia de ver estas situaciones que vemos en la película Rafaela, porque mi mamá como que me guardó en una especie de burbuja. ¿Pemite el barrio por el barrio dentro de tu casa? Definitivamente no, yo soy hija única, entonces mi mamá, muchacha, ven, chapa acá, mami, yo voy a jugar, no señor, tú no vas a jugar ni a jugar, venga para acá. Entonces, esa experiencia de ver como la gente vive el hacinamiento, la pobreza, eso sí lo pude ver, digamos, en alguna manera, pero eso de la drogadicción, de los vicios, de la pobreza no solamente a nivel económico, pero a nivel existencial, a nivel emocional, eso fue para mí realmente un gran reto y una gran experiencia, y un gran aprendizaje, definitivamente. ¿Eso fue difícil interiorizar en ese personaje al momento de mi interpretación? Sí, fue difícil, fue difícil para mí, porque como te dije antes, yo vengo de una especie de costumbre de hacer cine, perdón, teatro y televisión, en lo que generalmente lo que hago es humor. He hecho unas, claro, en teatro sí he hecho cosas mucho más dramáticas que las que hago en televisión, pero tenerla, o sea, dedicar el tiempo que implica con un personaje de esta, que ustedes la vieron en la película. Víctor. Víctor la vio. Bueno, cuando la vean van a entender un poco mejor. Sí, sí. Cuando vean ese desgaste físico que tiene este personaje, esa tristeza, y francamente, a mí aún yo recuerdo el proceso para yo llegar a este personaje, y es muy doloroso, o sea, para mí como actriz fue muy drenante, me drenaba mucho, me hace sentir muy triste, me hacía sentir... Tocó esa vena. Definitivamente. Y, sobre todo, el hecho de saber que alguna gente vive así, que tiene las situaciones que tiene Adelaida como mujer, como madre, como esposa, fue muy difícil para mí. Y llegar a mi casa después de un día de rodaje, yo le pedía a mi familia, a mis hijos, o sea, a mi esposa yo le decía, no soy yo todavía, denme un poquito de tiempo, porque, de verdad que, yo dejaba de ser yo para ser Adelaida, y fue muy difícil, nada que ver con esto que están viendo. Llegar a la casa y decirle a mis hijos, mami, hicieron mami un beso, y yo le decía, todavía yo no soy yo, o sea, permítame llegar, o sea, yo no soy yo todavía, yo soy Adelaida todavía, y entrar al baño a quitarme todo este maquillaje, que hasta el pelo me lo tenía que maquillar, porque yo tenía el pelo rubio, tal vez más largo que lo tengo ahora, pero totalmente rubio, y... el hecho de estar tan fuera de lo que yo soy, de mi esencia, de mi persona, de mi propia persona, verdad, era realmente muy difícil, y nada que ver con Marisabel Marte. Una vez que terminó la película, ya sabiendo cómo te sentiste en la producción, ¿cómo te sentiste cuando terminó la película? Me sentí muy feliz cuando terminó, en el sentido de que yo sabía que teníamos un producto muy potable, muy hermoso, porque... yo sé que es una palabra que han dicho tal vez algunos de los otros actores, pero la sinergia que nosotros tuvimos en el set, y yo no compartí con todos los actores en el set, lógicamente, pero, por ejemplo, con el... con Gerardo el Cuervo, que hacía de mi esposo en la película, con mi hija Rafaela, las dos, cuando era pequeña y luego cuando creció, se creó una especie de... de tanto compromiso para este trabajo, que eso me hace sentir, primero, muy satisfecha como actriz, porque yo sé que la oportunidad que una película de esta categoría representa para un actor es algo muy grande, es algo muy hermoso, algo muy vasto, que puede significar un antes y un después, en la clara de cualquier artista, y... lógicamente, esto para mí, y también, que no puedo dejar de mencionar a Tito, la manera tan elegante, tan hermosa, tan suave, que Tito tiene al dirigir a sus actores, es algo de lo que yo, de hecho, como novel directora de cine, estoy también aprendiendo a partir de esta experiencia, no, digamos, como directora, pero sí, de esa manera, como te digo, elegante, y sutil, y suave, y bonita, que te invito, de dirigir a los actores, ya una vez yo tenga la oportunidad, o he tenido la oportunidad, recientemente, de dirigir, y definitivamente esto es un aprendizaje, por donde quiera que tú lo veas. Qué bueno, qué bueno. Marcelo, tengo una pregunta, su personaje, yo que vi la película, es el que lleva más carga emocional, como usted menciona, tanto por las escenas donde aparece, como el maquillaje constante, como la locación en donde él grabase. Después de pasar ese proceso, como me cuenta, y ver esa aceptación en el público internacional, tanto en la India, como en Miami, como en Panamá, como aquí, ¿cómo se siente con ese recibimiento de esos aplausos? Me siento muy bien, me siento muy satisfecha como actriz, como intérprete, porque hasta que tú no puedes ver el trabajo en pantalla, tú puedes tener una idea porque tú sabes la entrega y el amor que le has puesto, pero cómo va a recibirlo la gente, tú no sabes, hasta que ya el trabajo está hecho y la gente puede decir, te felicito, wow, increíble, eso no se parece en nada a ti, y eso es lo que se busca, porque definitivamente yo no me quiero parecer a Adelaida, pero Adelaida es una realidad que nos entristece a nosotros como país, como pueblo, a cualquier pueblo, a cualquier gente que pueda ver que es su barrio, hay personas que tienen estas situaciones de vicios, de tanta falta de educación, de falta de modales, de falta de oportunidades, que es más que cualquier otra cosa, es lo que ha ocurrido con estos personajes del barrio, que no han tenido la oportunidad de educarse, de crecer, de aprender. Nosotros, yo acabo de decir que soy del barrio, pero yo sí tuve la oportunidad, y eso le doy gracias por supuesto a mi madre, primeramente, primero a Dios y luego a mi madre, porque el hecho de poder tener la oportunidad de estudiar en Bellas Artes, de ir a escuelas, de estudiar cine, de ir a la universidad, de tener una carrera universitaria, es algo que lógicamente estos personajes de los barrios, que no tienen, bueno, que se relatan esas historias a diario, de cómo viven los muchachos que no tienen esas oportunidades, las mujeres que no tienen las herramientas para crear a sus hijos de una manera apropiada, por supuesto que sí, que este personaje enrostra una realidad triste, pero una realidad valga la redundancia real de nuestro país y de nuestra cultura.